Desde el comienzo de los tiempos, con el latín del corazón universal, las energías de luz y de sombra, femeninas y masculinas, van en continuo fluir de vida. ¿Bailás? No, ya no bailo contigo. No habrán excusas para festejar, uniendo fuerzas que armonizarán, nuevos encuentros que me harán unidad. En un abrazo fraternal, entero me quiero brindar. Yo sé que me crees, no mucho que extrañé, la calma y la reflexión ayudan a crecer. Pero sin voz, cesa mi canto fantasías de ilusión. El maquillaje y el tambor, me irán llevando por sus calles y el fragor de mi danza, que me convierte una vez más en calabar. ¡Gracias! Hoy otra historia te quiero contar Para que juntos podamos brindar Tormentas que azotan con sangre frontera Familias desechas sin esperanza esperan Eres mi señora, es de aquí Seguro vos dos conoces Un hijo hace años se fue Por nuestra separación Juntos se disipa la pena Y las copas brindan mejor Juntos se ponen a mesa Para unirnos En esa canción Hoy es mi cumpleaños Y ninguno de mis hijos está conmigo Juan fuera del país Mari que ni siquiera me llama Parece que todavía no entendieran Por qué decidí separarme de su padre Y yo ya no podía vivir entre tanta mentira Y vos, amigo fiel ¿Qué opinás? A vos solo te falta hablar, ¿eh? Ay, Virgen Santísima Ayudame a tener a mi familia Una vez más unida Confía No pierdas la fe Si la familia está unida Nada nos puede faltar Hoy mi familia se vuelve a reunir No puede haber una alegría igual Que la de compartir el par Como en días de carnaval Me sorprendo Mira la realidad Me niego a creer que nos separarán Gobernar fácil será Dividen para reinar Pero la memoria no me falla Y abordan a mis días que marcan En largas mesas compartidas De discusión Risas y canto Sin dudas no hay que detener Las ambiciones de poder crecer Pero si los hijos se van Se van con ellos mi corazón Unidos es más fácil operar Uniendo mil maneras de pensar Los brazos y el pecho abrirán Intercambiando la realidad Pero la memoria no me falla Y abordan a mis días que marcan En largas mesas compartidas De discusión Risas y canto Hijo Risas y canto Hijo Qué alegría tu llegada Tus amigos tenían bien guardada la sorpresa Un arlequín Artista popular Que nos hace reír Y nos hace pensar, hijo Me alegra que te guste Mirá, ya suena la música Cuánto te extrañé A vos, a mis amigos, a todos Diviértanse, diviértanse Amo vernos bailar Las ambiciones guían mi ser Entre ilusiones vivo el poder Sin esfuerzo los seres vendrán Y tu parecido Dormitan los sentidos, danzar Posar tu tiempo, no pases mal Ábrete a la experiencia, verás Que todo cambiará Las ambiciones guían mi ser Entre ilusiones vivo el poder Sin esfuerzo los seres vendrán Disfrutar el estilo Dormitan los sentidos, danzar Posar tu tiempo, no pases mal Ábrete a la experiencia, verás Que todo cambiarás Pero que todo cambiará Hijo Hijo, qué contenta que estoy de que estés acá Tenemos tantas cosas para hablar Me vas a contar todo, oíste Todo, todo quiero saber Pero amor, ¿qué pasó con tu padre y tu hermana? ¿Se pelearon y decidiste irte así como así? Fue una mala experiencia Fue una mala experiencia Y por eso decidí alejarme de todo Pero hay que olvidarse de los malos momentos Y siempre volver a empezar ¿Sabés qué quiero? Quiero hablar con la abuela Quiero que ella me aconseje como lo hizo siempre Hablando de Roma, mirá quién viene ahí Siempre con cosas ricas, ma Abuela, necesito que me ayudes Quiero hablar con mi hermana, con mi padre Pero no sé ni por dónde empezar Hue, hue, hue Vamos a ver No, no lo que es amo Pa' ayudar Siempre algo puede aparecer Gracias, abuela Pero amor, en serio Hay cosas que yo no entiendo ¿Qué fue lo que pasó? Te cuento Pero es un mundo de una gran confusión No, 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 no Siempre en el caos se ve Como invadido se siente De mentiras y falso poder Falta de entendimiento No lo quita comprender Son mundos de apariencia Que desvelan lo peor de su ser Tienen en la mirada Una rica de intención Sin dudas no podrán mirar En más de una dirección Nunca diré nunca, nunca, nunca Una promesión que se nos dará Contar nuestra, cómo nos quedamos No querían, no querías no más El turbado es de la amistad Es tu sueño que nos da un árbol Desplazante Oh, oh 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 ¡Sin por eso! Sin dudas no podrán mirar en más de una dirección. ¡Vos al dinero también la fama y la aprobación! ¡Que se los hará! ¡Que se los hará! ¡No sólo se pierda donde la cambie! ¡Beturbadores de la amistad! ¡Escuchan el que nos va a durar! ¡Muy por el pensante! ¡Vos al dinero también la fama y la aprobación! ¡Que se los hará! ¡Vos al dinero también la fama y la aprobación! Perturbadores de la amistad Escucharán que nos va a durar Mundo de pasantes Buscan dinero, también la fama y la producción Creo que estaba enfermando con tanta presión Desde que mi hermana está ahí, es otra persona Ojalá no se la coma la ambición Tener la mirada Mirada Sin dudas no podrán mirar en más de una dirección Hola ¿Hola? ¿Hola, ma? Hija, sos vos Hola, mami ¿Cómo estás? Te llamo para desearte feliz cumpleaños Tú sabes lo feliz que me haces Pero, ¿cómo estás? Contame cómo va todo Vas a venir, ¿no? Ay, mami, qué más quisiera Pero vos sabés cómo es papá Y ahora, con todo este lío que se armó La prensa no lo deja en paz Hemos dicho, una y otra vez Sin parar de decir lo antes dicho Si lo decimos Es porque creemos firmemente Que digamos lo que digamos Es importante Ser claros en lo que se dice ¿Se entendió? No Tu padre y sus discursos Se olvida que los políticos Son empleados del pueblo Bueno, mami, te tengo que dejar No, pará, pará Está tu hermano acá ¿Por qué no hablas con él? No, no, no Mándale un beso Es tu hermano Hablá con ella un poquito No, mándale un beso Bueno, hija Escuchame, entonces te espero Amor ¿Hola? ¿Hola? Me cortó ¿Ves? Ni siquiera viene a verte el día de tu cumpleaños La tienen presa Como me querían a mí Tengo que hablar con ella Seguidores vienen y van Preguntando lo que harán Así es las palabras dirán Cómo imitar Como imitar Estimulo a competir Para poder reinar Vigilancia Vigilancia Te obligará A mentir sin parar Y acumular Me da valor Más posesión Es mi pasión Distraerte es mi pasión Anulando tu pensar Desconecto Desconecto tu corazón Por un ordenador Y conectado a la misión Se nubla ya Se nubla ya Nuestra prisión Y si estás mareado Es fácil Controlar Errantes pasos Que solo te harán Equivocar Y acumular Y acumular Y acumular Me da valor Me da valor Más posesión Es mi pasión Te convierto en triunfador Reglas claras te doy Aprendiendo el juego Serás Tecnología en acción Tecnología en acción Tecnología en acción Al final ¿Firmaste la carpeta? Si hija La firmé Era la mejor opción ¿No? No Me dejé llevar Por mi olfato Político Buscar dinero Cambia la cama En la aprobación Que se lo usará Bota de afecto Por lo que hago Solo queriendo Que se les hagan Desconecto Desconecto De la mitad Que escucharán Que el mundo No va a pasar Buscar dinero Cambia la cama En la aprobación Buscar dinero Cambia la cama Tanta corrupción Tanta maldad ¿Sabes qué? A veces me gustaría ser un arlequín como vos Para poder saber cómo se ve la humanidad Desde tus ojos Ya ni siquiera vas a ver a mamá ¿Y vos? ¿Y vos por qué no sos más agradecido con la oportunidad que te dio papá? ¿Para qué? ¿Para ser un esclavo de la ambición? ¿Como yo querés decir? No Digo que no podemos pelear así Somos hermanos Sí, lo somos Más allá de los colores Y los apellidos Deberías ser más humilde Y vos más agradecido ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? Estamos presenciando el espectáculo de Llamboqueña La familia unida La familia Laumoja Luego de la interpretación de Martín Yarzaba El decantope corrupto Aparece, bueno, la disputa entre los hermanos Las disputas familiares Y la cuerda de tambores En este caso con tambores en blanco y en negro Dominón blanco y dominón negro La gente del buceo de Sallago hoy por hoy Frente a la platea de Collazo Ejecutando chicos, repique y piano Lo escuchamos ¡Suscríbete al canal! Ingresan las vedettes, la Mira, la Raula, Macarena Rosadilla, Paula Raula, va al centro del escenario, tres hermosísimas vedettes, que van a seguramente a danzar con la cuerda de tambores de Jan Boquemia. Que allí comienza el ritmo trepidante de los tambores para que las tres vedettes vayan de frente al proseño y bueno, sea el deleite de la platea de Ramón Collazo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Continúa el desempeño de las pedetes de Jambos Kenia y la cuerda de tambores que está realizando la tradicional rueda. Por un lado los tambores en blanco o dominó blanco, por otro lado los tambores con dominó negro, al igual que los sombreros. Se retira de las pedetes, seguramente corte el tema para lo que será el próximo candombe pop de Jambos. Jambos Kenia ¿Qué me puso? Jambos Kenia Jambos Kenia Me cuesta ver esta humanidad, que nadie nadie sabe para donde va, tanta locura en su accionar, potencia y despierta la inseguridad. Candombe, rap, flow, canción, neolírica que busca dar una lección, reflexionar, unir será. Tu amor eleva al alma, siempre intentará, brah, que es posible siempre resurgir, tratar de pensar juntos para mejorar. De la depresión, de la decepción y todo, todo lo que hunde tu ilusión. Mi ilusión, nuestra ilusión renacerá en brazos de fraterna comprensión. Hoy te siento eterno para hermanos, creando juntos otra realidad. Creamos Propongo el arte como rumba a seguir, componer la sintonía, sinfonía al vivir. Ir, como niños, una ronda a seguir, amor de corazón al latir, volver a confiar, parece irreal. Una receta muy trillada, pero la tierra y el sol siguen su estanza, día a día brillan y guían la esperanza. El permanente fluir de resiliencia, nuestra realidad creando conciencia, al prestar atención, nace compartir, creando juntos la unidad al vivir. Búluquum brum, buhluquum brum. Bala catájala, bala catájale. Brr, clacla, clacla, clacla. Brr, clacla, clacla, clacla. ¡Oh! Creando juntos la unidad, la unidad al vivir ¡Ja, ja, 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 ja! Pero, ¡qué cara de enojados tienen todos! Y después no quieren que hayan guerras ¿Qué trajiste de rico, abuela? ¿Qué trajiste de rico? ¡Ué, ué, ué! ¡Vamos a ver! ¿Más amorra con miel? ¿Alfajor? Y un poco chicha Pa' calmar los humores ¡Qué rico! Y me voy a candombiar ¿A dónde? Porque ahí vienen los tambores Pero, por San Benito y San Baltazar ¡Dame fuerza, changó! Que ahí veo otra vez a tu abuelo cosqueteando Pero, ya va a haber esa y es lo que es bueno Ya va a haber esa y es lo que es bueno Herencia es nuestro ritmo Desde los remotos tiempos Latiendo pura mi sangre Guiará nuestros instintos El milón con amigo Que enseña fuerza a risa Que tu mensaje conlleva Sintesis de la libertad Símbolo es la papa vieja En su cadencia que nos habla Que oculta sabiduría Que nos revela su danza Jurando el gran millero Con sus aliadas las plantas En conexión con la tierra Uniendo luna con agua Y si la escoba cae Hay infinitas razones Para confiar en sus dones Uniendo generaciones Este ritmo ancestral Que invita a participar Deberás vencer el miedo Y entonces renacerá Deberás vencer el miedo Y entonces renacerá Esa es la mama vieja En su cadencia que nos revela su danza El gran millero que Uniendo con acción La luna con el agua Mamba vieja Uniendo con acción La luna con acción La mamá vieja Está más cerca De su cadencia que nos habla Y esa alegría Y experiencia Que no revela su danza Mamba vieja Que va Junta el gran millero Con sus aliadas las plantas Uniendo la luna La luna con acción La luna con el agua La luna con el agua ¿Bailás? Sí, bailo María Noel Pereira Interpretó el milongón Allí acompañado Con la coordena piano Y la cuerda de tambores Con una, dos, tres, cuatro parejas De gramilleros Y mamá vieja Dándole el lugar Que corresponde A los personajes típicos De la comparsa De negros y lugolos Personajes Los más importantes El rey y la reina En este caso Los personajes Que tienen el mayor destaque Y por supuesto Los más importantes Dentro de este folklore De nuestra categoría De candombé Llamboqueña Ha hecho una representación Además De la cantante Con El acordeón piano Los tambores Por supuesto De la orquesta Y los trofeos Estrella, media luna Y estandarte detrás Cierra el milongón La picardía en el escenario Un bonito cuadro Como corresponde Del candombé En este caso El milongón Te sigo en cada momento Si muero en la consciente verdad Aquello que está buscando Hace tiempo En tu interior Ya está Y la unidad Te mostrará Un despertar de amor y vida Todos los lenguajes Todos los lenguajes Tienen palabras Que hablan de anonamistad Dejemos de nuestra manera Y amistad Dejemos las peleas Dejemos las peleas Que solo venganza traerá Y la unidad Y la unidad te mostrará un despertar de amor y vida Y la unidad te mostrará un despertar de amor y vida No olvidemos el abrazo, el abrazo fraternal, la unión, la familia Y la unidad te mostrará un despertar de amor y vida Y la unidad te mostrará un despertar de amor y vida Y la unidad te mostrará un despertar de amor y vida Y la unidad te mostrará un despertar de amor y vida Vamos a ver, voy a hablar con él, voy a hablar con él Gracias abuela, gracias Voy a hablar con él Me dijeron que quería verme Muy bien, aquí estoy No tengo mucho tiempo Así que no sé en qué puedo ayudarla Tengo a alguien para presentarle que capaz que a usted lo pueda ayudar Gracias, ¿quién está? Muy bien, el turno para Cristian González, el escobero, otro de los personajes típicos. Ya se habían lucido en el milongón, por supuesto, el rey y la reina, también el mamá vieja, el escobero, el viejo bastonero que presidía los cortejos en el Montevideo colonial. Y por supuesto que con su escoba, barría y barre, exorcisa los males del escenario o de la casa habitación. Allí está Cristian González, trabajando acompañado por tres támpores. Previo a ello, donde estaba el político, hay un detalle interesante que el Parlamento fue acompañado por el acordeón a piano realizando el tambor chico. Un detalle muy interesante que presenta esta orquestación de Jean Boquénia en este espectáculo. Lo sigue el escobero, el atuendo es totalmente plateado, realizándolo sin ningún tipo de descompanientes. En el centro del escenario, ante la atenta mirada de toda la platea del collazo, Cristian González es un descubrimiento de hace muy poco tiempo. Ya el año pasado lo habíamos destacado y este año, brillante de vuelta. Y acá una armónica acompaña al escobero también. Y acá una armónica acompaña al escobero también. Muy bien, el escobero brillante, la armónica que hizo Chico y Repique. Otro detalle importante en la puesta escénica, estética y musical de Jean Boquénia. Confía, no pierdas la fe. Si la familia está unida, nada nos puede pasar. Si cometiste errores, puedes perdonarte y pedir que te perdonen. Abandona el pasado y vuelve a empezar. Y la unidad demostrará un despertar de amor y vida. Hola. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Dejaste la política y te dedicaste a vender flores? No. Vengo a pedirte perdón. Si no es como pareja, que sea como amigos. Y por nuestros hijos te pido. Reconstruir esta relación. Sinceramente, me da muchísimo miedo el engaño una vez y otra vez. Te prometo que voy a cambiar. Te lo prometo. Y te lo voy a demostrar desde los hechos. ¿Sin mentiras? Sin mentiras. Es un momento de reflexión, cara a cara con la verdad. Nuestro amor, creador, nunca tendrá final. Pero es cierto que pasaron mentiras por nuestras manos. Te ofrezco mis disculpas de acciones inconscientes. No he dejado de amarte, ni siquiera un instante. No he dejado de amarte, ni siquiera un instante. No he dejado de amarte, ni siquiera un instante. Acepto tus palabras. Con sinceridad escucho. Reconstruir la familia desde otras posiciones. ¿Quién más que nosotros? Si logramos unirnos, siempre podemos hacerlo desde infinitos roles. Perdonar y perdonarse, aceptar nuestros 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 roles. Te sientes solo o perdido, caminando sin sentido, solo basta con creer, recuperas el poder, naciendo en cada segundo, aprendiendo un nuevo rumbo, que no es fuerza para actuar y cambiar la realidad. Reír, jugar, bailar, cantar, reír, jugar, bailar, cantar. Hombres y mujeres sin fe revolucionan tus días. Hasta que encerrado estés y el sol te niegue su guía. La luz te llega a cada instante de mil formas diferentes. Una sonrisa que amas, te mostrará la salida. Partículas de todo eres, que se une con las vidas, para crear la armonía, que despierta con la vida. No temas, toma mi mano, no llenas más sin confiar. A este lado nunca estarás, solo hace falta que creas la verdad de tus acciones. Nunca te ha abandonado. Y el lenguaje del amor, siempre es por ti consumador. Me lo contó don César, el cantón de embajador. Las veredas de la moto, gritan estrofas de mi lombón. Es hermoso tu mensaje, don Rodolfo Morandi, que me cuenta de tu vida y de la mía. En el museo yo crecí, me enamoré, gané, perdí. Mi barrio a cuna siempre tan morí. En el museo yo crecí, me enamoré, gané, perdí. Mi barrio a cuna siempre tan morí. Si es así gané aprendí, que en las buenas y en las malas, siendo uruguayos el mismo latín. Gracias Padre Maestro de toda una generación. ¡Goleto! 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 Junto a Llambo, tu homenaje brindan hoy. Con Rosa, Lágrima y Marta y un sinfín de candomeros Que ya tienen armada la comparsa ya en el cielo Solo una cosa te pido, si es que se puede cumplir Que me inviten a un ensayo cuando me toquen partir En el buceo yo crecí, me enamoré, gané, perdí Mi barrio, cuna, siempre está a morir En el buceo yo crecí, me enamoré, gané, perdí Mi barrio, cuna, siempre está a morir En el buceo yo crecí, me enamoré, gané, perdí Mi barrio, cuna, siempre está a morir Está a morir ¡Dale, sí! Miren, suena la madera, repica un tambor el final de Jambogenia a 6 minutos 28 Todos los trofeos, todos pronto para el final de la comparsa del buceo Jambogenia Suena la madera, repica un tambor Dale amor, un beso, caricias y calor, verás cómo cambia, cómo se siente mejor. Cuando tú ves, cuando tú ves, toda tu esperanza bríndale y verás la calma si una mano le tendés. Y podrás tú ver, todos tus hermanos recorrer, junto a los caminos que les des dicha y bienestar para sus vidas. Te seguiré, también mi plegaria elevaré, hasta convertir el mundo en fe, paz para esta tierra pediré. Cuando tú ves, cuando tú ves, toda tu esperanza bríndale y un coro dispuesto a cantar. Es la Jambó quien lo hace 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 cantar. Suena la madera Suena, suena la madera Suena la madera Ay, mína no, mína no, mína no, mína no, mína no, mína no Suguete, -...buena claro que soy de Chambocena Suena la madera Suena la chor använda Suena la chambocena Suena y debaimer Suena la madera Suena la madera suena la madera AaaaaRщitza Se centrara